¡Chicos, ya abrieron el nuevo piso! ¡Vamos a ver qué hay arriba! ¡Qué emoción! Ok, chicos, ya acabo de llegar por acá. Voy a dejar a mi Peque aquí. ¡Miren esto, chicos! ¡Hay unas almohadas para Peques! ¡Ay, qué emoción! Vamos a darle una megancita para ver si ella de repente puede tomarla. No, chicos, creo que es solo para grandes. ¡Ah, no, chicos! ¡Miren! ¡Sí puede agarrar los cojines! ¡Qué bonito! Pero voy a seguir viendo. Estos cojines me encantan. ¡Ay, chicos! ¡Qué emoción! ¡Miren las camas! ¡Ay, qué linda la vendedora! ¡Miren las camas! ¡Miren las... ¡Ay, chicos! ¡Miren! Y podemos tomarlas. Podemos tomar estas cositas. Vamos a ver si tiene algún tipo de animación. ¡Ah, es solo para revisarla! ¡Qué emoción, chicos! Es como una lamparita. ¡Ay, qué lindo! Voy a buscar rapidito a mi megancita para que ella me acompañe. ¡Ay, qué lindo, chicos! Y podemos probar. Vamos a ver si la chica está distraída. A ver si puedo acostar a la megancita y a ver si tiene alguna... ¡Ay, chicos! Creo que a Megan le encantó esta cama y creo que la compraré. ¡Porque me encanta! ¡Miren! Vamos a ver. Mira, a megancita sí le gustó. Mientras ella sigue durmiendo por acá. ¡Ah, ¿vieron estas papeleras? ¡Qué lindas! Tendrá alguna animación. Creo que pensándolo bien si me lo voy a llevar. ¡Me encanta! ¡Vamos a ver qué otra cosa hay! ¡Me encantan estas gavetitas, chicos! ¡Son como de zorritos! ¡Ah, chicos! ¡Qué lindo! ¡Miren todas estas cosas! ¡Qué trae la nueva actualización! ¡Vamos a seguir revisando! ¡Miren los relojes! ¡Me encantan estas cositas! ¡Miren las papeleras! ¡Ah, chicos! ¡No! Esto está súper genial. Y miren, tiene como unos despertadores. ¿Para qué será esto? Pues ni idea. Voy a dejar esto por acá y vamos a seguir revisando. ¡Ay, Lee, chicos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está todo! ¡Ay! ¡Hay más camas, chicos! Estas son para nosotros y está súper linda. ¡Ay, chicos! Pero tiene la animación como... ¡Ah, es que no nos podemos... ¡Ah, no! Ahora sí nos podemos acostar. Fíjense muy bien. Sí, nos sentamos dentro del cojín y el cojín está en la cama. ¡No nos deja! ¡Ay, miren! ¡Qué rico! ¡Qué bonito, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Miren! También tiene este reloj despertador. ¡Ay, chicos! ¡No puedo creerlo! ¡Esto está fenomenal! Creo que me voy a llevar una de estas computadoras o mesas gamer para mi casa porque están súper elegantes. ¡Miren, chicos! ¡Nuevos clóset! ¡Vamos a seguir viendo por acá! ¡Miren! Por aquí hay un señor que se ha quedado dormido. ¡Párese, señor! ¡No sea flojo! ¡No sea igualado! ¡Vamos a seguir viendo, chicos! ¡Ay, creo que eso es todo lo que trae! ¡Vamos a ver si aquí abajo de repente hay algo nuevo! ¡Ay, chicos! ¡Sí! ¡Vienen en esta parte de acá! Creo que acá... ¡Ya va, ya va, chicos! ¡Ya va, chicos! Voy a llevarme esto y voy a ver cómo puedo entrar para la parte de atrás. Voy a llevarme estas cositas. Todo me gusta. Todo me lo llevaré. Todo me lo llevaré porque quiero probarlo absolutamente todo. ¡Ay, ya va, chicos! ¡Ya va, chicos! ¡Ay, qué quiero ver! ¡Qué hay aquí atrás! ¡Quiero ver qué hay aquí atrás! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Miren esto! Es que si metemos las cacas... ¡Ah! ¡Chicos! ¡No nos pueden ir cobrando! ¡La cosa se va hacia atrás! ¡Qué épico! ¡Acá! Y entonces aquí nos dice que... ¡Esto se prendió! ¡Ay, chica! ¿Y esto para qué es entonces? ¡Ay, ay, ay, chicos! ¿Vieron que las cosas que estaban acá desaparecieron? Entonces me gustaría saber... ¡Hola, chica! ¿Cómo puedo recuperar mi pedido? ¡Ay, ella no sabe, pues! ¿Y dónde están las cosas? ¿Será que serán enviadas a mi casa de una sola vez? ¡Eso sería súper genial! Antes de ir a ver, quiero... ¡Chicos! ¡Miren qué bellos están esos relojes despertadores! Creo que me encantan, aunque suenen un poco fuerte. Vamos a seguir viendo qué más trae esta nueva actualiza. ¡Ay! ¡Miren las retizas, chicos! ¡Esto está súper genial! ¡Todo esto me súper hiper mega encanta! ¡Ay, chicos! ¡Miren! ¡Hay demasiadas cosas! ¡Esto no se acaba! ¡Ay! ¡Están todas las camas, chicos! ¡Qué deliciosa! ¡Está muy lindo! Vamos a seguir viendo por acá. Todas las camas las voy a probar. Quiero estrenar todas las camitas de Avatar World. Miren, por acá dice que está el área de las camitas. Pero todavía me llama la atención, chicos. ¿Dónde se fue mi pedido? ¿Para dónde se fue mi paquete? Bueno, lo que voy a hacer es tomar una de estas cacas y me voy a ir rapidito a la Housemaker o a la mansión para... ¡Ay, chicos! ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡Vamos a ver, chicos! Vamos a ver si llego al tercer piso. Vamos a ver si el pedido me llegó al tercer piso. Yo vacié todo. Lo vacié absolutamente todo. Fíjense, no hay nada. ¿Qué hicieron con mi pedido? Vamos a revisar esta parte de acá. A ver, chicos. No hay nada. Voy a subir al siguiente piso. Y no, chicos. Pensé que... ¡Ay, chicos! Pensé que el delivery me lo iban a dar, pero no. Entonces nos queda... ¡Ay, no, chicos! ¡Se llega el pedido a tu casa! ¡Hay un nuevo delivery! ¡Hay un nuevo delivery! ¿Por qué te llega, chicos? Ahí ya vieron cómo el pedido te llega a la casita principal de Avatar World. Ajá, ¿pero dónde está? Ahí salía, chicos. Salía el electrero que estaba por aquí. Pero no sé, chicos. Vamos a seguir revisando cómo llega el pedido. ¿Será que está en la puerta? ¡Sí, chicos! ¡Llegó el delivery! ¡Qué emoción! Llegó un delivery acá. Vamos a tomarle un captura, chicos, para enviárselo a mis chicos de WhatsApp. ¡Ay, chicos! Miren, llegan todos los pedidos. Esto está súper genial, chicos, porque ya no tenemos que trasladar los objetos con las manos, sino esperar a nuestro delivery. ¡Ay, esto me encanta! Chicos, hay una nueva locación por acá. Esto está súper épico. Les voy a contar, vamos a ver si hay algo nuevo por acá. Les voy a contar entonces cómo es el proceso de envío de la nueva tienda de muebles. Vas a venir y vas a tomar tu carrito. Voy a sacar a mi persona, que es súper rápido. Ok, y vas a montar en este carrito todas las cosas que tú quieras llevarte de esta nueva tienda. No te olvides de tu peque, aunque esté arriba, por favor. Voy a llevarme esto, voy a llevarme esto, esto, esto y esto. Luego que lo tengas, vas a tomar tu carrito, vas a tomar tu carrito y lo vas a colocar, todo tu pedido lo vas a colocar acá. Y esta es la nueva manera, chicos, de que tus pedidos, tus cajas o tus compras sigan a la puerta de tu casa porque ya hay delivery. Y entonces cuando ya aprietas acá, esta chica te estará informando que tu pedido será llevado hasta tu casa y que no tienes que pagar nada porque todo es totalmente gratis. Luego sales de acá y vas a ver, chicos, acá en las entradas de la casa te va a aparecer esto que está por acá que estoy señalando con la flechita. Chicos, ¿vieron que la mansión tiene nuevas cosas? Es como si la piscina se hubiese agrandado. Tenemos que ver todo esto. ¡Qué lindo! Vamos entonces a meternos acá. El pedido no te va a llegar dentro de la casa, sino te va a llevar a la parte de afuero. Y entonces tu pedido llegará a Avatar World, a tu casa, chicos, a tu casa. Estos son súper epicardos. Miren, chicos, te trae todas las cosas. Ya no vamos a tener que trasladar las cosas en el carrito, sino que ya todas tus cosas llegarán. Obviamente, obviamente, tu pedido no puedes abrirlo acá afuera. Puedes abrir la caja grande, esta que está por acá. Miren, chicos, me llegan a todas las casas. Pero no puedes abrir las cajitas fuera del departamento. Chicos, estén muy pendientes porque todos los secretos y hacks de esta nueva actualización se los voy a estar mostrando en mis videos porque esto está súper hiper mega épico. Si tú te sabes algún secreto o ya viste algo que yo aún no haya visto, no dejes de escribirlo acá en los comentarios porque estoy tan feliz. La dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. ¿Cuál es el nombre de tu peque? ¿Por qué todos estamos tan emocionados? Porque al fin todos vamos a tener toda la mueblería gratis en nuestras casas de Avatar World. Muchas gracias, Avatar World, por regalarnos todas estas cosas tan lindas para decorar las habitaciones de nuestros peques. Chicos, los súper quiero. Voy a seguir investigando y luego les comento que encontré.